La charla que vamos a dar de hoy, como todos saben, es de TAVI y es la indicación actual, más allá de los pacientes de alto riesgo, está titulada como TAVI 360 y va a ser a cargo del doctor Pablo Lamelas. Para quienes no lo conocen, Pablo es cardiólogo, es hemodinamista, es staff del equipo de hemodinamia del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, él también es assistant professor de la Universidad de McMaster en Canadá y es director del Solasi Research. Pablo además, bueno, un amigo de la vida, de la facultad. Y bueno, van a estar en el panel el doctor Alberto Liccheri, que es hemodinamista de la ciudad, trabaja en el sanatorio mágico y sanatorio diagnóstico, todos lo conocen, el doctor Jorge Alín, de Esperanza, y el doctor Víctor Moles, también de la clínica de Nefro y sanatorio de San Jerónimo. Así que va a estar como moderador, si bien yo lo estoy haciendo en la introducción, va a estar Guillermo Cursac, y como les decía previamente, Pablo va a dar su charla y al final abrimos un poco de debate para los panelistas. Así que bueno, todo tuyo, Pablo. Gracias Miguel, ahí voy a compartir las slides, estuve trabajando hasta última hora en una emergencia y ahí les voy a compartir la pantalla. Mientras tanto, bueno, mencionar, agradecer a Miguel, a todos ustedes por estar presentes y con Miguel y Facultad juntos, con Tati Bolsán, lamentamos lo que ha sucedido, la verdad que estoy muy triste por lo que pasó con el Tati y otro compañero también de la Facultad y probablemente ustedes lo conozcan, no estén al tanto. La idea era un poco revisar la evidencia o los datos que tenemos de Tavi hasta la fecha de la manera más actualizada posible. Voy a compartir esta pantalla de Prezi, y me avisas Miguel si pueden verla cuando aparezca la pantalla completa, si lo pueden ver. Ahí está. Bueno, ahí vamos, para arrancar. Si pasa que esto no... No estoy acostumbrado a trabajar en el Prezi. Un segundito. Esta fue una que hizo un residente y quedó como guardada ahí arriba en el Prezi, sino como no lo logro acostumbrado. Bueno, tampoco. Bien. Segundito. Realmente estoy para el final. Presentación. Claro, está como al final, un segundito. Voy a pasar todo para atrás y arranco. Perdón el inconveniente. Bueno, en principio, en términos del procedimiento, para aquellos que no están familiarizados con el Tavi, es un procedimiento mínimamente invasivo, con el objetivo de hacer un reemplazo o hablar aórtico. En este caso, puede ser de manera percutánea o quirúrgica, pero la idea es hacerlo de manera remota, por catéteres. En este caso se muestra un catéter por vía transfemoral, que es la vía más popular de implante. En este caso es una prótesis que se expande con balón. El sistema de delivery está en el ventrículo. Se infla el balón, que es como un estent montado dentro de un balón, y se implanta la válvula. Otras válvulas autoexpandibles lo que hacen es vienen como colapsadas dentro de un sistema de catéteres, y a medida que uno va retirando los catéteres que van encubriendo la prótesis de nitinol, que es como autoexpandible, se va liberando y aumentando el tamaño de la válvula hasta que se posiciona contra la válvula aórtica. Entonces, por definición, los velos aórticos quedan en el paciente y en principio es un procedimiento mejor tolerado de una cirugía cardíaca. Bueno, las prótesis que tenemos disponibles en la Argentina son las siguientes, o quizá decirlo primero en las características de cada grupo. Están las balones expandibles, la cual es la CPNXT y la CPN3, que con respecto a la XT no está más disponible en el mercado, no se produce más, pero la CPN3, la versión sería mejorada con una bollera que recubre por fuera el stent, que reduce, o tiene el objetivo de reducir el leak para valvular. Luego están las autoexpandibles, que las más populares en Argentina son la Evlut R, Evlut Pro, y ya en Estados Unidos una nueva versión a la Pro Plus. Son diferentes versiones con diferentes mejorías, o es el tamaño del acceso, el introductor, o la característica de la válvula. En este caso también se agrega al mercado de autoexpandibles, la AQUIR EN NIO, que es una válvula, si bien es autoexpandible, ya pueden ver que es muy diferente desde el punto de vista morfológico. Y la tercera válvula más popular en nuestro mercado es la Pórtico, que también es una válvula autoexpandible, intraular, como característica también de las autoexpandibles en general, tanto la Evlut R como la AQUIR EN NIO, son prótesis que tienden a abrir unos 15-18 milímetros por encima del plano del inflo de la válvula, por lo tanto tiene una posición de la válvula supranular, lo que da ventaja de gradientes con respecto a válvulas intraanulares, incluyendo obviamente las quirúrgicas. La prótesis ALEGRA no está disponible en Argentina, y una prótesis que se expande de manera mecánica, que es como viene un metal todo largo y se va como ensanchando hasta que se toma esa forma más amplia en contacto con la válvula aórtica, es la LOTUS, la cual se discontinuó por un problema del delivery, pero en Argentina me refiero al resto del mundo, hay una nueva versión y probablemente en el próximo año la tengamos disponible en Argentina para ciertos casos. Pero en principio son estas, están las válvulas expandibles, las auto expandibles y las mecánicamente expandibles, quizás a modo histórico, la Sapien 3 entró más tarde al mercado en Argentina por un tema de que está hecha de pericardio bovino, y el pericardio bovino puede transmitir enfermedad de Jacob Kreuzfeld, de vaca loca, entonces no se pudo importar hasta que no hubo una planta libre de enfermedad de vaca loca, que eso fue en los últimos 4 o 5 años. Por eso, históricamente, Argentina prevaleció el implante de superanulares o auto expandibles, y ahora, si bien hay temas económicos de por medio, ya se implantó un poco más, o se posicionó mejor en el mercado Sapien 3 con respecto al pasado. Pero en principio estas son las válvulas más populares, la Sapien 3, la Evolut, la Green New y la Lotus cuando vuelve a aparecer en el mercado. Y la Pórtico también. Bueno, con respecto al acceso, la vía más popular y la más preferida para los pacientes tiene que ver con el acceso transfemoral, que puede ser de manera percutánea o quirúrgica. Percutánea se hace con un sistema de suturas que metemos por catéteres, que es un proglide, pero también se puede hacer de manera quirúrgica, y no es tanto problema en el sentido que es una incisión muy cortita, y la verdad que no trae muchos problemas, los pacientes pueden irse de alta al día siguiente sin problemas, que es más o menos el monitoreo mínimo que estamos haciendo de pacientes post-tavis de un día. Así que una incisión quirúrgica tampoco es algo grave, sino que no requiere tanta manipulación como una herida quirúrgica, por ejemplo, una esternotomía, etc. Después está el acceso a subclavio axilar, que es el acceso alternativo más popular en nuestra región, en el cual se utiliza la arteria, o subclavia bien distal o axilar técnicamente, sobre todo si de manera percutánea se hace del axilar, luego que sale de la subclavia, y es una, por lo menos para nosotros, en nuestro sistema alternativo de preferencia, en los últimos 12 meses hicimos unos 4 casos, y los 4 casos se tuvieron muy bien, pero un acceso que se está convirtiendo en muy popular en el mundo, aunque parezca algo cruento, es el acceso transcarotidio. El acceso transcarotidio es utilizar básicamente la carotidia como vía de acceso, y de manera contraintuitiva, se asocia a menos accidente cerebrovascular, se cree que tiene que ver con que mientras está el introductor puesto y la circulación colateral lo puede suplir, es como que uno estaría reduciendo el flujo cerebral, por lo tanto el riesgo de embolismo estaría como reducido en un 40%, considerando que las arteriales también suplen sangre posterior, pero en fin, los que están observando los datos, puede haber un montón de aspectos metodológicos relacionados a esto, es que el acceso transcarotidio es muy prometedor, de hecho para algunos centros en el mundo el transcarotidio está luchando cabeza a cabeza con su clavio, incluso como segundo acceso alternativo. Después está el transapical, que es un acceso híbrido, es quirúrgico, a través de una estenotomía lateral, de una toracotomía lateral, pero los datos muestran que el apical, incluso en pacientes de alto riesgo quirúrgico, podría hacer una terapia inferior a cirugía cardíaca, entonces la verdad que es un acceso que está en desuso a nivel internacional, se reserva para aquellos que no tienen otro acceso y son inoperables, porque si son operables, probablemente una cirugía cardíaca sea mejor que hacer un transapical, o por lo menos los datos de estudios randomizados sugieren eso. Después está el transaórtico, que es una mini estenotomía, o acceder a la parte más distal del arco aórtico, de la aorta tubular ascendente, pero tiene sus temas no solamente quirúrgicos, sino que necesita cierta distancia del plano valvular hasta la ortotomía para poder preparar el sistema de delivery y poner la válvula, o sea, no todos los pacientes, por más que tengan una aorta limpia de placa, son candidatos a esto. Y después está el trascabo, que es un acceso que es poco popular en nuestro medio, por muchas, muchas razones, pero una de las más importantes es que agrega un valor de costo importante al procedimiento, hay que cerrar el leak generalmente con un plug, o llamémosle un dispositivo en plátser, lo cual incrementa significativamente el costo, pero en definitiva, si uno maneja transfemoral, transuclavio, y alguno de los otros alternativos, ya estaría cubriendo la gran mayoría de los pacientes en el medio. Sigo dándole click y esto no funciona así. Bueno, ¿qué sucede en pacientes inoperables? El estudio Parner demostró superioridad de TAVI con respecto al tratamiento médico, y esto fue una diferencia muy robusta, lo cual confirma de manera indirecta que los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica tienen un muy mal pronóstico en caso de no avanzarse con intervención. Y ahora vamos a primero hablar de diferentes aspectos de la TAVI en general, pero vamos a hablar primero sobre los dos talones de Aquiles que tiene la TAVI, que es la ausencia de datos de durabilidad muy largo de la persona. Y el segundo aspecto negativo, o en este caso negativo, desde el punto de vista clínico, es el implante marcapasos y desde el punto de vista de eventos subrogantes, o sea, no clínico directo, el impacto sobre LIC para valvular. Pero no es un evento, o sea, de insuficiencia aórtica para valvular, no es un evento que por sí sea importante, pero correlaciona con otros probablemente que son importancia para el paciente. Pero en términos de aspectos de importancia para el paciente, ¿qué sabemos de durabilidad? El problema de durabilidad es que partimos de una literatura muy poco desarrollada. Cuando uno revisa la evidencia de cirugía cardíaca de durabilidad, es muy heterogénea, se utilizan muchas definiciones diferentes, el seguimiento es muy difícil, o la metodología, la manera en que se siguen los pacientes, algunos con ultrasonido, seguimiento clínico, se define como reoperación, y cambia de la manera en que se utilizan los métodos para cómo dan los resultados. Entonces, por ejemplo, de datos de CoreLab, que uno dice, bueno, tengo análisis que realmente es el mayor alto nivel de calidad en términos de edición, realmente tenemos hasta 5 años de aspectos. No hay más de 5 años corroborado por todos. Sería como la forma más estándar de la figura que la mente es. En ese nivel, si podés hacer mute, ahí está, por la tira. Después, por ejemplo, nos encontramos en este caso que de seguimiento de 20 años de Carpetilla y Edwards-Perimont fue reportado por dos autores. Uno demostró libertad de reoperación del 67%, pero sin embargo, cuando se define de manera ecocardiográfica, la durabilidad de la válvula fue menor al 37%. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de durabilidad? ¿Durabilidad clínica de importancia para el paciente o durabilidad hemodinámica? Y después, esto es muy común metodológicamente hablando, que unos papers suelen llamar, bueno, tenemos 20 años de experiencia, pero sin embargo, la media de seguimiento es menos de 10 y muy pocos pacientes llegan al 20 años de seguimiento. Entonces, en principio, es muy pobre la evidencia de durabilidad que tenemos previa, ya para partir, hablar de cuánto dura una TAVI, porque ya el estándar de la cirugía cardíaca es muy confusa la literatura. Cuando incluimos estudios en los cuales se utilizó ultrasonido de manera sistemática, vamos a encontrar que, por ejemplo, los 380 pacientes, 70 pacientes, que es un porcentaje considerable de estos, desarrolló una forma de disfunción vagular severa y con un seguimiento en este caso de prácticamente 10 años, la tasa de falla severa por año fue de 5% por año. O sea, no es baja la tasa de falla. ¿Y qué tenemos de TAVI? De TAVI lamentablemente sucedió el siguiente fenómeno. Como TAVI se empezó a utilizar en pacientes de muy alto riesgo o inoperables y muy añosos, las primeras TAVI que se colocaron hace 10-15 años la mayoría fallecieron por causas cardiovasculares o no cardiovasculares. Entonces, recién el estudio de intermedio bajo riesgo que se publicó primero, o sea, empezó a realizar fue el estudio Notion que observó, no sé si se trata de Notion, pero este es un estudio por lo menos de seguimiento cocaviográfico hasta 8 años y muestra que la disfunción vagular severa en este caso fue casi inexistente y al menos moderada en un 20% actuarial a 8 años. Pero esto, obviamente, es un estudio de corte y con el efecto de Notion, este es el estudio de Notion, comparó cirugía contra TAVI en pacientes de intermedio bajo riesgo. Esto fue con una válvula superanular. La válvula superanular, como mencionaba anteriormente, tiene la ventaja de partir ya con mejores gradientes que válvulas interabulares o incluso las superanulares quirúrgicas. Para que se den una idea, en estudio EURISC, la diferencia a favor de TAVI en términos de gradiente con superanular fue de 1.5 o 2 milímetros de mercurio de gradiente medio, lo cual parece poco, pero el mismatch severo al año fue de 8 o 9% en cirugía versus 1 o 2% en TAVI. O sea, hubo casi un 80% de reducción de mismatch severo por esa simple diferencia de 2 milímetros de mercurio de gradiente medio. Entonces, ¿qué tenemos de estudio Notion? Es cabeza a cabeza, estudio randomizado que a 72 meses después del procedimiento, son 5 o 6 años, no hubo una superioridad en términos de lo que es acá estamos de deterioro estructural moderado severo definido de esta manera, gradiente medio más de 20, medio más de 110, post procedimiento, disminución de la neurótica moderada nueva y sobre todo foco en lo intraprotésico. Pero cuando uno toma definiciones un poco más agresivas de cómo definir falla valvular, en este caso muerte relacional a la válvula, reintervención valvular a la órbita o defunción hemodinámica severa, la verdad que no hay diferencias, son 7 o 6% a 72 meses, la verdad que los datos entonces hasta la fecha en términos de estudio Notion que es el seguimiento más largo plazo no son preocupantes. No significa por eso que duren lo mismo que las quirúrgicas a más largo plazo que lo observado. Lo que es prometedor los resultados hasta la fecha pero no termina de ser concluyente de lo que sucede luego 10 años o 15 o 20 años antes de movernos a tratar pacientes más jóvenes. Esto es otro estudio si yo me veo por ejemplo pacientes en bajo riesgo quirúrgico a 72 meses esto sigue siendo Notion fíjense que hay hasta incluso superioridad que yo le hablaba recién en gradientes y área efectiva por la característica supranular que no es de todas las TAVI las TAVI como les mostré anteriormente son muchas prótesis cuando uno habla de TAVI y habla del procedimiento en general pero se puede comportar de manera muy diferente sea el riesgo del leak del leak de marcapasos el éxito del procedimiento accidente cerevascular probablemente también y un montón de otros aspectos que pueden estar cambian drásticamente según la prótesis implantada pero en general cuando hablamos de supranular en este caso fue Corvar para Notion superioridad en términos de gradientes y área efectiva en cambio fíjense balón expandible que son prótesis intranulares muestran una 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 transformancia hemodinámica muy singular a la cirugía lo cual sería esperable vamos a pasar al siguiente tópico que es el riesgo de marcapasos que es el segundo talón de Aquiles del TAVI en términos de eventos clínicos importantes para el paciente los metanálisis sugieren o prácticamente demuestran que la TAVI se asocia a mayor incremento de implante de marcapasos incluyendo las balón expandibles que tienen si bien tiene menor riesgo que las auto expandibles en este caso la familia de Evolut y Corval las dos si uno metanaliza y utiliza un poco el juicio la verdad que se asocia a más incremento más marcado en auto expandibles o Corval Evolut pero las dos prótesis se asocian a incremento de implante de marcapasos la colocación de implante de marcapasos ha ido mejorando en el tiempo no solamente por aspectos técnicos experiencia selección de pacientes también tecnología en este caso Aquiles Neo es una prótesis auto expandible que logró que tiene menos fuerza radial lo cual tiene cosas buenas para el riesgo de marcapasos pero probablemente no tan favorables cuando hay significativa cantidad de calcio o me refiero a un grado extremo al tener menos fuerza radial el estén con el tracto de salida tiene menos daño del tejido de conducción y esta válvula olvídense lo que muestran acá los estudios incluso observacionales que son muy buenos datos en términos de bloqueos sino que también en estudios randomizados contra Zepien 3 que la válvula no expandible mostró misma tasa de marcapasos se llegaron al 10% y los restos de las auto expandibles estamos llegando a ese número con diferentes técnicas nuevas que estamos utilizando pero el mensaje del marcapasos es que Tavi se asocia de manera global a mayor implante de marcapasos que se lo quieran bueno seguimos ¿qué sucede? una pregunta que ustedes se hacen como carreros clínicos probablemente es bueno sí, fantástico el estudio Partner y el EvoLowRisk pero ¿qué pasa en mi centro? bueno obviamente hay una curva volumen resultados que da más volumen que reduce al centro mejor resultados pero no es tan marcada como uno pensaría fíjense que en centros donde realizan esto bueno con Sapien la tasa de mortalidad y acceso vascular no cambió tanto entre centros que hacen más de 8 por mes o menos de 2 por mes y lo mismo con la secuencia de casos puede ser algo descendente pero no todos los reportajes muestran lo mismo obviamente fíjense que para el caso 50 estaremos hablando ya de un plató de complicaciones y ya para el caso 200 como que uno se vuelve un súper experto y ya las complicaciones son extremadamente bajas pero fíjense en los primeros 50 casos hay un incremento de complicaciones que es totalmente natural cualquier procedimiento nuevo va a asociarse a complicaciones a experiencia pero en principio podríamos saber que ya el caso 50 en adelante uno tendría resultados parecidos a lo que ven los estudios randomizados de hecho una manera de poder explorarlo y estos son nuestros resultados es comparar el observado versus el esperado ¿qué significa? uno puede calcular en su centro cuál era el STS esperado o sea el riesgo del paciente en cada estrato de riesgo este era el global por ejemplo en el instituto en los últimos años fue de 6.8% y el observado o sea la mortalidad observada de esos pacientes fue de 3.8 que es 0.5 o sea que estaríamos observando la mitad de mortalidad de estudio randomizado y la serie Partner tuvo una relación de riesgo de 0.6 o sea estando por debajo de 0.6 estaríamos casi validando externa o sea validando de manera externa los resultados de nuestro centro sin hacer un estudio randomizado así que esto lo puede hacer cualquiera de su centro lo puede evaluar y a medida que aumenta la expertise van a ver como esto va cambiando de hecho nosotros en los últimos años hemos mejorado sustancialmente en los últimos 3 años este inicio en términos de en términos de de los tipos de prótesis y los estudios por ejemplo en Partner 3 prácticamente no se observó insuficiencia aórtica este es Partner 3 que es el estudio de balón expandible o sea la que yo le mostré en el dibujito a pacientes de bajo riesgo y en términos de auto expandibles podemos ver que hay una diferencia entre cirugía y y TAVI donde la cirugía es superior en términos de líquido y protésico moderada severa a 30 días 3% y esto es lo que yo hablaba recién que si bien uno sacrifica líquido y protésico pero gana en lo que es gradientes que es un un balance complejo y depende caso a caso según la anatomía la edad del paciente difusión diastólica cualquier factor que pueda ser afectado por estas variables y lo que sabemos es que muy pocos pacientes desarrollan en este caso con balón expandible insuficiencia aórtica significativa pero lo que sí sabemos y que es lo lo preocupante es que aquellos que tienen tres o cuatro cruces de insuficiencia aórtica se asocian a peor pronóstico entonces si bien insuficiencia aórtica para valvular no es un endpoint o un elemento clínico que por sí es importante para el paciente tiene una alta correlación con mortalidad entonces deberíamos hacer un esfuerzo grande por reducirla al mínimo en lo posible ahora vamos a pasar a lo que es cirugía versus TAVI primero estudio randomizado cabeza a cabeza desde el punto de vista con vía transfemoral preferible o más utilizada no observó diferencias significativas entre cirugía y TAVI y cumplió lo que es no inferioridad y yo voy a salir de acá porque esto ya está un poco obsoleto yo hice hace poquito unos metanálisis exclusivos para una reunión que hicimos en Solasi se lo voy a mostrar ahora esto es actualizado incluyendo lo que se publicó en el ACC de este año en el 2020 se publicaron el seguimiento a dos años de Partner 3 y el UK TAVI que es un randomizado de bajo algo de intermedio riesgo en pacientes con tensión de la severa TAVI de su cirugía con transfemoral como vía principal y podemos ver que los metanálisis sugieren superioridad en términos de mortalidad a dos años una reducción aproximadamente del 14% estadísticamente significativa y cuando hablamos de no inferioridad que sería lo importante estamos hablando de una clara exclusión de no inferioridad o sea en términos de mortalidad a dos años podríamos decir que el TAVI es definitivamente no inferior y probablemente superior en términos de mortalidad basado en los resultados y algo similar sucede con accidente cerebrovascular esto también son datos actualizados reducción del 20% de accidente cerebrovascular a dos años superioridad y obviamente demostrando no inferioridad también ¿y qué sucede con el resto de los eventos? Falla renal se reduce en TAVI aproximadamente un 50% lo mismo para fibrilación auricular y sangrado mayor pero el TAVI se asocia a mayor tasa de complicaciones vasculares implante marcapasos un 50% también pero por otro lado al implantar una TAVI estaríamos incrementando comparado a cirugía un 63% la calidad de vida que es sobre todo perioperatorio en los primeros meses ya a seis meses a un año la calidad de vida es muy similar a pesar de que algunos estudios siguen demostrando diferencias a un año la gran diferencia de calidad de vida tiene que ver los primeros meses de procedimiento que son muy marcados y después ya vamos a responder la pregunta de estratificación de riesgo como ustedes saben la TAVI primero se generó la evidencia en alto riesgo después intermedio después bajo riesgo y quedó como una inercia clínica de que la TAVI debería ser priorizada hoy en día en pacientes de alto riesgo pero en realidad uno para responder esa pregunta debería analizar si realmente el beneficio de TAVI o el efecto de tratamiento de TAVI cambia según estado o riesgo quirúrgico y lo que muestra la evidencia es que no de hecho todo lo contrario esto es una metaregresión donde se pone cada esfera es un estudio clínico de TAVI versus cirugía que utilizó vía transfemoral como método primario donde se pone el STS en el eje X el hazard ratio para mortalidad en el eje Y y el tamaño de cada esfera tiene que ver con el poder estadístico que aplica el metanálisis fíjense que todo lo contrario uno esperaría si habría si el mayor riesgo de cirugía cardíaca predeciría digamos podía predecir mayor beneficio de TAVI veríamos esta regresión o sea más STS o más riesgo quirúrgico más beneficio del TAVI o sea hazard ratio más hacia el beneficio y observamos no solamente que no existe tal asociación entre STS y hazard ratio sino que hasta la tendencia contraria uno podría decir que esto tiene que ver con que los estudios más recientes son los de bajo riesgo y la tecnología de TAVI se mejoró pero bueno eso es una hipótesis lo que muestran los datos es que no hay una asociación entre riesgo quirúrgico y el beneficio del TAVI ahora volvemos acá y esto lo voy a saltear porque básicamente lo que les mostré recién es este metanálisis actualizado con los datos del ICICI del 2020 y por lo tanto a medida de estos resultados ya guías clínicas que se publicaron ya en 2016 hablaban de que deberíamos dejar de hablar de riesgo quirúrgico para indicar un TAVI sino basarnos en el talón de Aquiles de durabilidad al no conocer no es que sea mala sino que no se conoce la durabilidad a muy largo plazo el determinante la ha dado entonces en pacientes mayores de 85 años fuertemente a favor de TAVI como parámetro primario después obviamente hay enfermar con área asociada tres vasos que se beneficiaría en la cirugía aspectos anatómicos pero en principio a mayores de 85 años fuerte a favor de TAVI 75-85 a favor de TAVI pero débil ¿qué significa? que la gran parte de los pacientes debería indicarse TAVI según esta guía clínica a partir del 75 pero hay situaciones en las cuales que no son tan groseras podría beneficiarse de una cirugía pero ya por debajo de los 75 a favor de cirugía donde la mayor incertidumbre tiene que ver con la durabilidad el día que existan datos de durabilidad y la chance de hacer un ball in ball dentro de una TAVI que es otro tema otra decisión muy larga podríamos hablar de bajar este margen de edad pero por ahora 75 años como una indicación débil a favor de TAVI sería lógica y alineada con la evidencia y por encima de 80-85 fuerte estará alineada insisto que esta guía se publicó en 2016 cuando todavía no había tantos estudios de seguimiento a largo plazo de TAVI hoy en día contamos con mucha más data y ahora vamos a lo que es calidad de vida ya lo mencioné es sobre todo periprocedimiento ya al año es muy similar sea para los diferentes parámetros de medicabilidad de vida y que sucede en términos de utilización de recursos tanto en los estudios de intermedio riesgo balón expandible y auto expandible reducción de tiempo del procedimiento estaría en uco y estaría total de los pacientes de manera sustancial lo cual no es sorprendente y uno se pregunta ¿es costo efectiva la TAVI? bueno depende del medio en Estados Unidos análisis económicos de costo utilidad han demostrado que TAVI no solamente es preferible para los pacientes sino que ahorra dinero para en otras palabras en un sistema estadounidense donde la cirugía cardíaca obviamente sale más caro que en Argentina la rehabilitación sale más caro que en Argentina las prótesis en términos relativos es más cara me refiero en términos a la cirugía con respecto a la TAVI estábemos hablando de que por cada TAVI implantada se ahorraría 8000 dólares el sistema de salud de Estados Unidos y incrementaría un quali de un cuarto o sea un cuarto de año ajustado por discapacidad pero insisto esto es un sistema norteamericano en nuestro medio no hay lamentablemente o por lo menos de mi conocimiento análisis de costo utilidad creíble pero en principio por el costo de la prótesis hace que nuestra terapia en nuestro medio la prótesis en sí de TAVI se restrinja a que puedan tener cobertura lamentablemente y en términos de conclusiones entonces la TAVI demostró ser no inferior a la cirugía valular de reemplazo aórtico de hecho la evidencia hasta sugiere superioridad para muerte a accidente cerebrovascular como mostré reciente en los últimos slides a dos años bien no estamos hablando de muy largo plazo sino a dos años y esto parece ser independientemente de riesgo quirúrgico que es la pregunta en cuestión que muchas veces surge en su consultorio al momento de aprobar la válvula y el ROADHARTIM es clave para elegir el mejor tratamiento de nuestros pacientes porque asesora características clínicas anatómicas y la pregunta que uno se hace es si cambió el estándar para pacientes mayores de 75 años yo personalmente a pesar de tener el sesgo de ser implantador creo que la evidencia apunta para ese lado la guía que yo la mostré anteriormente no tiene ningún cargo de intervencionista está hecha por colegas míos que conozco la universidad de hecho uno de los que está ahí es un cirujano cardíaco y concluyeron eso que a partir de 75 años el estándar debería ser una TAVI pero insisto 75-85 débil a favor y más de 85 fuerte a favor bueno yo ya estoy acá Miguel así que te cedo la palabra nuevamente para la discusión vamos a dar la palabra en realidad a Guillermo Bursac que va a ser el moderador de la charla y bueno para participar los panelistas bueno primero de todo felicitaciones Pablo por la presentación realmente muy completa y actualizado sobre las preguntas que nos hacemos los clínicos respecto al TAVI porque tiene abarcaste diferentes aspectos algunos técnicos después riesgo-beneficio de los problemas que tenemos todos los días a la hora de indicar un TAVI o no me gustaría que antes de pasar a los expertos que tenemos que les voy a dejar una pregunta a cada uno vos nos cuentes un poquito cuál es tu situación actual en Buenos Aires cómo qué número de TAVI están implantando y cuánto crees esto puede seguir creciendo en el tiempo cómo es la aceptación de las obras sociales cómo es la aceptación un poco de los pacientes y cómo ves la relación con la indicación de escrujía versus TAVI en el centro que trabajas que es un centro de referencia para nuestro país vale gracias Guillermo no hemos conocido rotando cuando yo estuviera en Rosario pero bueno tenés que tener buena memoria para eso te agradezco pasamos juntos pero en principio primero decir que el volumen de TAVI fue incrementando 20-25% año a año desde 2010 cuando yo era residente ya implantaban TAVI el año pasado hicimos 90 TAVI 89 para ser exactos y la gran mayoría fueron autoexpandibles fueron la gran mayoría percutáneas y fueron prácticamente todas de manera transfemoral salvo estas cuatro que hicimos por axilar la estadía media del procedimiento es de dos días estamos esternando al día siguiente un tercio de los pacientes y de hecho estamos esperando la oportunidad de tener un paciente ahora con marcapazo puesto para dar de alta al mismo día incluso teniendo el acceso ya completo eso más o menos el procedimiento en general el equipo quirúrgico que hay en el instituto yo lo respeto muchísimo los resultados son muy buenos y eso es un problema para indicar TAVI en nuestro centro porque esa es otra realidad si uno ve el registro con AREC de hace 10 años la mortalidad de una cirugía valvular y sobre todo cirugía coronaria en Argentina en global lleva al 8% y eso es un porcentaje que es múltiples veces superior a lo observado en un estudio randomizado y uno también se pregunta entonces ¿cuál es la mortalidad de TAVI en mi centro? bueno eso hay que responderlo con datos pero el resultado acá en el instituto hace que la indicación de TAVI sea más difícil porque realmente los resultados son muy buenos en términos de obras sociales pasa lo siguiente PAMI cubre TAVI entonces es como medio paradójico mucha gente que tiene acceso a prepagas no tiene acceso tan completo como con PAMI y como un comentario en general después hay mucha resistencia quedó cierta inercia por no decir que existe todavía hoy en día obras sociales nos siguen pidiendo que justifiquemos por lo menos intermedio a alto riesgo para indicar una TAVI lo cual no está basado en la evidencia de hecho lamentablemente el Ministerio de Salud el año pasado sacó un reporte con ConeTech donde utilizaron guía clínica utilizando GRED y concluyen que no hay beneficio de TAVI comparado a cirugía la verdad que está totalmente fuera de lugar los resultados son totalmente inconsistentes con lo publicado yo con el resto del casi publicamos un artículo de crítica de esta guía se publicó en la SAC y fue lamentable porque obviamente las prepagas se agarraron de esa información para bajar o mejor dicho subir de vuelta el umbral para indicar TAVI y fue lamentable creo que pocas tecnologías se han probado tan consistentemente como se probó el TAVI con las limitaciones que sabemos el marcapaso el link periprotésico y durabilidad incierta más de muy largo plazo pero es difícil hoy en día las obras sociales sobre todo con la crisis actual han elevado de vuelta el umbral para indicar TAVI y ahora con el COVID cayó el volumen por razones más que obvias pero estamos manteniendo el volumen un 30% menos que el año pasado a la fecha Muchas gracias Pablo me gustaría escuchar un poquito a los comentadores que tenemos que son referentes de acá de la zona que nos cuenten un poquito su opinión o sus comentarios respecto a tu presentación y me gustaría empezar con Alberto Alberto Licheri es un referente de hace muchísimos años acá en la ciudad de Santa Fe uno de los pioneros para hacer la hemodinamia y uno de los primeros que implantó un TAVI me gustaría Alberto que vos nos hagas una reflexión de cómo viste el transcurso de la historia y cómo crees que va a seguir la historia con el TAVI en relación a la cirugía Alberto tenés que desmutearte ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto Víctor bien hola Guille te saludaba tanto tiempo ¿cómo estás? mira bueno yo empecé a hacer TAVI en el 2012 o sea que hace ya ocho años que estamos en esta y un poco relaciona a la gente más joven como Pablo y como Jorgito a mí me tocó el comienzo de válvulas toda mi experiencia en esa época fue con Corvali entonces era la época que esto no era reposicionable entonces era la época que si quedaba baja había que tirar y a veces en esas tiradas se nos salía la válvula y había que sacarla y volverla al mar y entonces ahora todo es más simple porque son fácilmente recuperables y la enhebras de nuevo la cerrás y la volvés a poner y eso es una gran ventaja yo siempre digo que si si nos pusiéramos a rever todas las Corvali que se han puesto en el mundo están todas bajas y por eso teníamos tantos marcapasos por eso era la incidencia de marcapasos vos fijate que antes en algunos lugares al principio llegó a ser hasta del 40% en Italia en Alemania también tenían la factibilidad es cierto de que ellos ponen un marcapasos y decían bueno a ver se bloqueó no me gusta bueno dame un marcapasos celofón cosa que para nosotros era muy difícil eso y eso nos redundaba en mayor internación porque había que pedirlo al marcapasos a la obra social todos sabemos cómo son las demoras en estas cosas en nuestro país y eso prolongaba la internación y ese tipo de cosas en una época logramos que PAMI que en realidad es nuestro principal proveedor en nuestro centro y en la mayoría de los centros del país cuando indicábamos una tabla ya le pedíamos el marcapasos si se lo poníamos bien entonces si necesitábamos ponérselo se lo poníamos a veces en el mismo momento del tabla y si no se devolvía bueno esto obviamente fue cambiando el hecho de que las válvulas sean reposicionables hace que si a uno no le gusta te queda baja no le gusta la cerrala volvés a poner o si te queda alta o viceversa y creo que esto ha sido muy muy importante nos ha cambiado nos ha cambiado un poco las conductas sentirnos más seguros yo les puedo garantizar que con Corval cuando quedaba baja y había que tirar y tirábamos un poco y esperábamos y tirábamos otro poco y esperábamos realmente era una situación sumamente estresante créanme que era muy muy estresante bueno por suerte eso se terminó yo ahora tengo no he puesto en realidad nunca puse la válvula expandible por balón pero porque como dijo Pablo no hace mucho que está en Argentina y segundo porque hay una cuestión de costo que hay que justificarla muy muy bien para que una obra social te la reconozca habiendo otras alternativas como tenemos con la auto expandible mi experiencia con la auto expandible bueno ustedes saben yo soy proctor de Metroni es cuando sobre todo con la válvula de Metroni pero también tengo alguna pórtico puesta y Pablo ha venido inclusive a mi centro a poner la prótesis de Boston así que no tengo mucha experiencia me siento muy cómodo realmente colocando esta válvula de Metroni yo tengo personalmente puesta estoy llegando a la 110 válvula y tengo más de 100 como proctor entonces es muy familiar me siento muy bien me siento cómodo con el técnico que cuando voy las coloco y es una cosa que realmente nos ha cambiado la vida obviamente que lo que dijo Pablo el talón de Aquiles sobre la durabilidad de la prótesis tiene que ver también con el rango etario de los pacientes que habitualmente tratan nosotros nos cuesta muchísimo pedirle una válvula a un paciente como dijo Pablo de 75 años porque la primera es no la segunda es no y te terminan agotando y el paciente bueno termina siendo veigosa la demanda del paciente hoy para Tavi los pacientes están muy bien informados saben cuál es la diferencia y hay gente que te dice a mí no me operan ni loco y esto hay que reconocerlo pero también tampoco es fácil sobre todo en este grupo de pacientes creo que la tendencia es esa y creo que si estamos poniendo un válvula paciente de 75 años a mí personalmente la durabilidad no me no me preocupa tanto porque habitualmente estos pacientes van a tienen otras morbilidades que hacen que a veces mueran por problemas coronarios y otro tipo de cosas esa en síntesis digamos mi experiencia agradecerle a Pablo realmente ha sido muy buena su exposición muy muy buena muy actualizada así que me gustaría escucharlo a Víctor y a Jorge qué opinan ellos muchas gracias Alberto muchas gracias por los comentarios aprovecho para comentar que también se pueden hacer preguntas por el chat así si tenemos un ratito después se las trasladamos a tanto los comentadores como a Pablo y me gustaría no los veo exactamente conectados no sé si está disponible Víctor Molles bueno pasamos entonces a Jorge bueno con Jorge trabajamos ya hace varios años así que hay muchas cosas que charlamos sobre este tema me gustaría Jorge que vos comentes un poquito esta cosa que muchas veces pensamos respecto a que la evidencia es muy clara cuando vos tenés un centro de alta complejidad como en el caso de Pablo incluso de algunos centros de Santa Fe donde los dos tratamientos están disponibles y tenés grandes equipos con muy buenos resultados pero a medida que uno sale un poco de eso y se va a otras realidades la pregunta que nos hacemos es la mortalidad del equipo tal o cual es la misma que la reportada en los estudios clínicos que está presentada o realmente es diferente pensando siempre en el paciente que tenemos adelante nosotros tenemos que pensar que paciente tenemos y que ofrecemos y en el medio que tenemos y a veces no tenemos todos los medios o las oportunidades que tiene un paciente que entró a un estudio clínico y finalmente se benefició Jorge sí bueno buenas noches hola Guille ¿cómo andás? Pablo bueno nada muy buena la presentación no hace falta que te lo diga sos un referente para nosotros de la línea joven que viene pero por supuesto no puedo dejar de bueno está Alberto acá Alberto para nosotros acá en la zona es alguien que bueno es nuestra referencia de acá y la experiencia a veces hablar un poquito adelante con tantas experiencias cuesta un poco pero bueno nosotros desde nuestro lugar lugares más chicos como dice Guille tuvimos nuestra experiencia básicamente creo que lo que dijo Alberto es clave la factibilidad de poder hacer estos procedimientos después de que fue evolucionando la válvula es mucho más sencilla en términos de 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 reposición de válvula las válvulas fueron evolucionando mucho y a veces nos encontramos con 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 dificultades que bueno creo que la tenemos todos y y es una y era un poco lo que decía Pablo y comentaba hoy hoy la violencia nos está diciendo que tenemos distintos escenarios desde bajo riesgo hasta alto riesgo para poder utilizarlas el punto es que lo encontramos a veces con dificultades que van más allá a veces de 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 cuestiones de cuestiones técnicas entonces intentamos un poco un poco un poco ver como como nos adaptamos creo que es una es una tecnología que que para quedarse y para seguir avanzando no tengo ninguna duda el punto es que vamos encontrando y acá iba un poquito la pregunta Pablo vos crees que de ahora en adelante con respecto a la evidencia la edad en términos de marcador de durabilidad va a ser en realidad la primer variable que vamos a tener que ver en los pacientes más que cualquier otra cosa independientemente de las cuestiones técnicas de 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 factibilidad de poner una válvula o no por cuestiones anatómicas etcétera eso es eso es una pregunta que te quiero dejar y después que como como ves vos el escenario futuro con respecto también a la enfermedad coronaria asociada de estos pacientes que a veces uno tendrá que repetir de varios cateterismos y al que le tocó a veces realizar maniobras sobre válvulas sobre todas las supravalvulares a veces es medio complejo y en este escenario cuál crees que vos sería la válvula a futuro en este sentido con respecto gracias Jorge la pregunta es súper relevante porque yo creo que sí es correcto la variable número uno que va a dividir las aguas si no hay un algoritmo yo sé que nadie usa algoritmo confunden a veces pero la primera variable sería edad si ya es muy porque por la durabilidad yo estoy de acuerdo con el doctor Ligieri que no es preocupante sobre todo en estos pacientes que tienen otras comorbilidades pero a medida que nos vamos moviendo bajo riesgo y pacientes más jóvenes es como que sin dudas que sí pero estoy de acuerdo con el doctor Ligieri que los pacientes que hacemos hoy en día no es una duda y sobre todo que se tenía probando en Argentina entonces la das sin dudas y el segundo factor después de edad es el tema anatómico y yo puedo garantizar que la TAVI va a quedar bien sea por acceso sea por el aspecto de la válvula que en sí el tracto de salida y como ahí ahí metido con el tema anatómico lo coronario y lo que mencionaste es relevante a medida que nos vamos más arriba con las válvulas para evitar el marcapasos para evitar el trauma también sube la estructura de la válvula y hace más complejo pero por ejemplo en los últimos meses se están publicando técnicas para alinear con los catéteres los postes de la válvula para que quede tipo como hace el cirujano el cirujano pone generalmente dos postes y el tronco coronario izquierdo acá y bueno alinearlo para que quede de esa manera y no moleste las veces que tuvimos que reintervenir pacientes de acá una vez fue muy dificultosa pero siempre pudimos reintervenirlas es más dificultoso pero siempre se puede y también si estaremos en un mercado con más permeabilidad a elegir la tipo de prótesis también impactaría el tipo de prótesis que implantamos hay prótesis que son más amigables para el acceso otras que no pero ninguna prótesis está bien perfecta y quiero que eso quede bien claro hasta los que creen que están convencidos que hay una crisis perfecta sobre todo en el mercado norteamericano no hay una prótesis perfecta si no es los gradientes es el leak el marcapasos el reacceso a las coronarias y eso es bueno yo creo que es una fortaleza porque uno puede customizar al paciente y son muy pocos los pacientes que llamémosle que son nicho en el cual es una báula y nada más que una báula son muy pocos y con respecto a la enfermedad coronaria es un poco el juicio clínico creo que si el paciente tiene enfermedad coronaria multivaso de chance de progresar o de tener que reintervenirse en un paciente que tiene 4 restenosis y el ADA y va a hacer la TAVI y va a dar un con droga al ADA entonces ese paciente creo que es caso a caso pero así como dicotómico presencia de enfermedad coronaria sobre todo más de un vaso favorecería a la cirugía combinada en caso de tener que elegir pero es variable caso a caso nosotros estamos haciendo mucha angioplastia al mismo momento de la TAVI o sea con la tomografía vemos si hay enfermedad coronaria y si queda bastante claro si está y si es focal la hacemos incluso el mismo día de la TAVI pero insisto paciente de 3 vasos de hecho eso cuando ya la tomografía muestra que está con 2 o 3 vasos proximal le hacemos un cateterismo previo pero yo diría que 1 cada 3 o la mitad estamos haciendo cateterismo en la mesa haciendo la TAVI muchas gracias Pablo en verdad no nos queda mucho tiempo tenemos varias preguntas me gustaría que comentes dos inquietudes que tienen dos de los colegas de Santa Fe uno es un hemodinomista también muy querido que es Oscar Virolo que nos pregunta que para la valve in valve que válvula serías y después hay otra pregunta un poco más clínica de la doctora que opinión te merece cuando el paciente tiene otras otras valvulopatías como insuficiencia mitral insuficiencia aórtica o tricuspidia para la indicación si eso ha cambiado algo desde el inicio dale con respecto al valve in valve mencionar primero que no hay estudios randomizados hasta la fecha comparando valve in valve con o sea con TAVI versus una nueva cirugía valvular lo que se sabe de observacional estudios con escorres de propensidad etcétera en Ontario es que podría ser superior o sea a pesar de que los pacientes que se avanzan a valve in valve son más enfermos más añosos más comorvidos que los pacientes que se reoperan la mortalidad incluso creo que como 5 años es superior con su TAVI lo cual tiene cierta lógica porque a nosotros nos simplifica mucho el valve in valve el implante es más casi que no usamos contraste es más las últimas valve in valve que usamos también si tienen insuficiencia renal no usamos contraste porque ya el anillo te lo marca y no hay riesgo de rotura de anillo porque porque no lo contiene el anillo de la válvula no hay riesgo de líquido periprotésico prácticamente porque es como que es contra un anillo más rígido entonces no hay calcio protruyente que te hace perder sangre por el costado pero tiene dos talones de Aquiles la TAVI y Valimbal uno es la oclusión coronaria que con la TAVI con la tomografía podés estratificar los pacientes de alto intermedio bajo riesgo la gran mayoría son de bajo riesgo ya sabiendo el tipo de prótesis que tiene el paciente y la tomografía podés estratificar esto si el riesgo es alto de oclusión coronaria que son típicamente las válvulas quirúrgicas que se montan por fuera que son la trifecta la mitroflop esas son de alto riesgo de bloqueo coronario y cuando tiene los senos coronarios chicos lo que son de alto riesgo casi que con seguridad el TAVI no es una buena opción porque incluso poniendo un stent yo las pocas oclusiones que tuve coronarias no queda bien el stent porque me tira un montón de cosas entonces ese es un talón de Aquiles que sucede en la oclusión coronaria del TAVI Valimbal es el 1 o 2% que es sustancialmente mayor a la TAVI convencional y el segundo que está hablando Aquiles que tiene que ver con el tipo de prótesis que la pregunta es los gradientes porque es como un mamushka va a poner una válvula dentro de otra entonces llega un momento que como ustedes saben el diámetro o el área efectiva es exponencial al gradiente o sea no es lineal entonces llega un momento que si uno va poniendo cosas adentro exponencialmente se dispara el gradiente entonces por eso preferimos en manera global salvo que la prótesis sea muy grande que es una 25 aórtica que son raras poner válvulas supranulares Ebrut Aquiret Neo o Pórtico no es supranular pero una de esas dos en nuestro medio se utilizan con mucha popularidad para justamente lidiar con este aspecto de los gradientes una válvula intranular una válvula expandible no es preferible hacer en manillos chicos por abajo de 23 del número de válvula quirúrgica me refiero y lo que sí hicimos en una situación fue romper el anillo que es con un balón de alta presión dilata el anillo de la válvula quirúrgica previa lo rompe que parece algo de ciencia ficción pero se expande bastante y se contiene no es que se rompe y se rompe la válvula sino como que se rompe y se contiene por el tejido y eso incrementa sustancialmente los gradientes con esas estrategias nos manejamos y entonces si ya respondí la válvula vamos a lo de valvulopatía concomitantes y tiene que ver yo creo primero con insuficiencia aórtica si está asociada a la TAVI no es problema porque se resuelve con la TAVI pero si es pura estamos en un problema porque las TAVI generalmente necesitan calcio para anclarse bien y cuando hay cero cero calcio eso impacta el tipo de válvula y la estrategia y si realmente es factible o no y el riesgo de que embolice como decía el doctor Ligieri válvulas con poco calcio pueden embolizar entonces insuficiencia aórtica pura sin calcio que no tiene que se agarre la válvula son buenos candidatos para la TAVI sacando ciertas prótesis de estos tamaños ciertas anatomías después insuficiencia a la mitral generalmente se reporta que con la TAVI mejora la insuficiencia a la mitral porque reduce la poscarga por la que genera la válvula el anillo aórtico pero no es en todos los casos cuando son orgánicas probablemente persista y en nuestro centro cuando hay enfermedad tricuspidia o mitral generalmente vamos a favorecer la cirugía cardíaca porque le resuelven el problema de ellos mismos nosotros por ahora no estamos haciendo procedimientos de TAVI y MitraClip todavía por cuestión de costos para que se den una idea en nuestro medio las prepagas cuesta el doble un MitraClip que una TAVI o sea si ya es difícil poner una TAVI poner un MitraClip estaremos triplicando el costo o sea TAVI más dos TAVI o tres TAVI es casi como impensable pero bueno en un futuro en Estados Unidos ya se hace o sea mejor dicho en los países desarrollados ya se hace pero todavía no estamos en ese tanto ahí lo veo Víctor muchas gracias Pablo ahí lo veo que se pudo conectar el doctor Víctor Molles Víctor si te sacas el Mut podés si querés hacer algún comentario Víctor no te escuchamos porque estás silenciado puede ser ahí estamos puede ser ahí estamos sí estaba escuchando creo que estaban hablando de ese tema sobre todo cada vez te aparecen más pacientes con alto riesgo quirúrgico que no son la indicación clásica de TAVI por ejemplo tenemos una paciente operada de disección de aorta con una insuficiencia aórtica severa que el cirujano no la quiere operar le parece muy alto riesgo la pregunta que te quería hacer Pablo creo que vos estabas hablando justo de ese tema la válvula es nativa no hubo reemplazo valvular durante la cirugía de la disección y no sé cuál es tu opinión con respecto a esos casos sin duda como mencionaba recién Víctor si se considera inoperable no se puede operar bueno ya evidentemente es eso o nada y en términos de TAVI depende mucho el aspecto tomográfico te dice todo si el anillo es de un tamaño que uno puede garantizar un oversizing o sea que la válvula sea muy grande relativo al anillo para que tenga fuerza radial y se agarre podría uno pensar en poner un auto expandible sino lo seguro es una válvula expandible con 15-20% oversizing cosa que se agarre seguro o sea que sea mucho más grande la rotis y el anillo para los que están escuchando o sea la parte digamos que la válvula sea muy grande como si un estén ponía una coronaria y te queda como inflado como si lo comió una boa comió un huevo bueno una cosa así en la TAVI esos serían los escenarios la preferencia vos decís que la preferencia es una válvula expandible si tengo que elegir sin ver la tomografía a priori es una válvula expandible porque es la que más experiencia hay en el mundo para la insuficiencia hórtica pura porque es como un estén coronario en el sentido de que las propiedades como uno lo dilata y puede manejar de manera impredecible pero insisto depende de la tomografía si por ejemplo en la tomografía tiene una aorta tubular reemplazada muy chiquita uno cuando libera la válvula esto probablemente el doctor Lechel es aballado muchas veces que se fija tiene fijación pasiva en la copa superior se agarra la aorta ascendente y la fija arriba también entonces como que te da más seguridad ahora sería una aorta ascendente dilatada donde uno no cuenta con ese mecanismo de fijación y genera un poco más de ruido también el tracto de salida el tracto de salida es tubular una auto expandible probablemente puesta profunda porque eso es un aspecto a decir si vas a probar auto expandible en insuficiencia hórtica pura se pone profunda se pone 10 milímetros o más por dentro del anillo pero si tenés un tracto de salida como en infundíbulo y es un anillo aórtico chiquito y grande ahí capaz al abrirla le habrá pasado al doctor Lechel en el pasado las primeras experiencias que se toca la válvula y se mete y se mete mucho 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 puede perder por el costado entonces en principio en principio si tengo que elegir una válvula expandible si por una razón sistema no se puede la tomografía es factible una auto expandible se puede poner de hecho yo nunca puse auto expandible en insuficiencia hórtica pura pero sé que mucha gente lo ha hecho con anatomías particulares no sé el doctor Lechel y tendrá experiencia con alguien con Ebol ¿me escuchás? sí me hiciste acordar porque a mí me tocó de las cosas de los peores creo que la tercera válvula cuarta que pusimos nosotros fue una insuficiencia hórtica por una endocarditis infecciosa la tía de un colega así que imagínate es más nos pasó lo que vos bien decías y que no pasa se nos salió la válvula una corval se escapó y cuando la quisimos recuperar la perdimos y se perdió encima habíamos entrado por su clavia izquierda así que tuvimos que ir quedó en la su clavia tuvimos que ir por el otro lado y poner otra válvula y es como vos decís si realmente son un problema porque no tienen calcio porque hay que ponerlas como vos decís más abajo esta mujer anduvo bien no le pusimos marca paso ¿me acuerdo? anduvo todavía está viva estoy hablando del 2012 2013 y es más una vez bailando en un casamiento de una nieta se cayó se fracturó la cadera lo operaron fantástico le pasó todo pero la mujer bien creo que a ver son casos como dice Víctor que te tocan y a veces tenés que resolverlo de alguna forma porque son inoperables de esta mujer era inoperable no la quería operar el cirujano no la quería operar nadie ella menos se quería operar pero son casos bastante puntuales hay que analizar caso por caso como bien vos decís analizar bien las tomografías ver que lección de válvulas expandibles con válvulas pero sí creo que toda la lata la experiencia que hay es con válvulas expandibles bueno la verdad es que ha sido una muy buena presentación no era el tiempo tenemos que ir cerrando Pablo nos has un poco repasado un montón de aspectos del DAVI y sobre todo nos viste una visión clínica muchos de los que estamos en esta presentación al cual hubo muchísima gente les agradezco muchísimo de la asociación que se conecten a esta hora y que participen tenemos esas ganas de seguir escuchando cuestiones clínicas para los pacientes y bueno ustedes también lograron repasar algunas cuestiones técnicas que nosotros no entendemos mucho pero claramente tienen que ver con la evolución de este procedimiento y finalmente tanto Alberto como Víctor como Jorge nos dieron una opinión local que eso también es muy importante para nosotros es que pasa en nuestro medio que a veces vemos algo que es bastante de otro lugar y que es una realidad bastante difícil para los pacientes que tenemos todos los días así que bueno les agradecemos muchísimo y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar presencialmente en alguna de estas discusiones muchas gracias a todos Alberto gracias a todos gracias Pablo disculpa por la tardanza muchas gracias un abrazo saludos a todos Alberto Víctor ¿qué haces querido? vos sabés que vos sabés que una complicación o sea no complicaciones de cateterismo pero parece que se descompusieron todos los pacientes juntos